Escucho tu silencio tan ensordecedor, estériles plegarias que nunca nadie oyó. El miedo cobra forma, la de mi corazón, y predomina el frío en cada habitación. Pero algo se remueve en otra dirección, es una fe que avanza en paralelo a cualquier Dios. Y tengo la certeza, que es más que una ilusión, que llegará ese día en que... Se tornará valiente hasta el ser más cobarde, y brotará la luz entre la oscuridad. Donde la libertad sea guarida, donde me resguarde. Que todo lo imposible, se volverá posible, en el caer de tu piel.